Quiero en este momento contar, más bien hacer un balance muy específico de lo que fue nuestra visita a Francia con la banda sinfónica a la institución educativa Neida. Quiero contarles que aparte de ser una experiencia maravillosa para estos chicos que de una u otra manera van a cambiar su vida ya, se les cambia el panorama que tienen frente al universo musical que ellos desempeñan, pues también es una experiencia muy bonita para el maestro, el director, para el programa departamental de bandas por las más buenas relaciones y pues lo que se viene tejiendo con los franceses con la Fundación Saint-Hulvis desde hace 17 años ya. Entonces quiero contarles que básicamente desde nuestra llegada a Francia pues todo el tiempo nosotros hemos aprendido mucho de los franceses, pero en esta ocasión fuimos a contarles nuestra experiencia de programa departamental, nuestra experiencia con nuestros estudiantes y desde nuestra llegada pues tuvimos la posibilidad de estar interactuando con niños de los grados básicos de primaria en Francia, en la ciudad de Saint-Hulvis, en varias instituciones, niños de edades entre los 5 y los 10 años donde ellos pudieron disfrutar no solamente de la música colombiana porque nuestros ritmos son supremamente atractivos para los franceses, son músicas alegres, muy dinámicas, muy folclóricas, aprendiendo de estos ritmos sino que también aprendieron de cómo se interpretan los instrumentos, tuvieron la posibilidad de pararse dirigir la banda, que es algo que ellos no tienen muy cercano en Francia, porque en Francia las orquestas están en los grandes auditorios y están para ser observadas, ser aplaudidas, pero ellos pudieron disfrutar de estar muy cerca a los músicos y a los instrumentos. Otra fase muy bonita que pudimos vivir nosotros con nuestros estudiantes fue la inmersión que ellos tuvieron como estudiantes regulares en las aulas de clase de los colegios franceses. Ellos tuvieron que desempeñarse como estudiantes durante 5 días, viajaban todos los días a coger la ruta escolar, disfrutaban de todos los espacios académicos, de los gimnasios, de la piscina, del restaurante escolar, de las clases de física, química, bueno, todas estas clases. Estos estudiantes durante 5 días fueron adoptados por familias francesas, donde sus padres académicos eran estudiantes de español en Francia y pudieron aprender muchísimo. Diría yo que aprendieron más francés en esos 5 días de intercambio personal con sus pares académicos que mucho tiempo que invirtieron ellos por fuera de estudiando el idioma francés.